Si usted alguna vez ha hecho ejercicios, entonces probablemente ha experimentado dolor muscular de inicio tardío o DOMS por sus siglas en inglés. DOMS es un fenómeno que describe la incomodidad y la rigidez muscular que ocurre entre 12 y 24 horas después de hacer ejercicio, con las molestias más severas ocurriendo entre 24 y 72 horas después del ejercicio. Este dolor se siente más frecuente cuando alguien comienza un nuevo programa de ejercicios o cambia los componentes de su rutina existente, tal como la intensidad, el volumen o la selección de ejercicios. Existe una idea errónea de este dolor. Muchas personas creen que se debe a la acumulación de ácido láctico en el músculo, cuando en realidad tiene que ver con muchos desgarros microscópicos en las fibras musculares. Los músculos pasan por un estrés físico significativo durante el ejercicio y esos pequeños desgarros son una respuesta natural. Es durante el proceso de sanación esos desgarros que nuestros músculos crecen. A esto se le llama hipertrofia muscular. Las investigaciones han demostrado que es primordialmente la fase excéntrica de la contracción muscular la cual causa la mayoría de los desgarros, resultando así en los DOMS. La fase excéntrica es cuando el músculo vuelve a su longitud normal. Algunos ejemplos de una contracción excéntrica de los músculos son durante la fase de descenso de una flexión de bíceps o descender lentamente hacia el suelo durante una lagartija o flexión de tronco. Es importante entender que el DOMS no es dolor durante el ejercicio. Nadie debería ejercitarse con dolor. Cualquier dolor que ocurra durante el ejercicio típicamente significa que algo anda mal y usted debe detener la actividad de inmediato. El ejercicio debe ser exigente pero no doloroso. Muchas veces el dolor sirve como una pista de que su forma no está correcta o que la cantidad de peso que usted está usando es demasiada. Desafortunadamente hay muy poco que se puede hacer para prevenir completamente los DOMS. Pero sí hay formas de reducir los efectos. Primero, siempre asegúrese de calentar sus músculos antes de hacer ejercicio. Un calentamiento típico debe durar aproximadamente entre 5 y 10 minutos. El ritmo cardíaco debe estar elevado con señales de transpiración. Al aumentar el flujo de la sangre y el calor de los músculos, estos se ponen más flexibles y resistentes. Aumente lentamente la intensidad o la duración de sus sesiones de ejercicio. Aumentar muy rápidamente puede causar las lesiones y la incomodidad muscular. Siempre pase por un periodo de enfriamiento cuando haya completado su sesión de ejercicios. Estirarse y usar un rollo de goma espuma son maneras excelentes de terminar su sesión de ejercicios. Las bolsas de hielo, los masajes y los analgésicos tomados oralmente pueden usarse para aliviar estos dolores. Una sesión ligera de ejercicios tal como una caminata después de una sesión de ejercicios intensa también ha demostrado que puede ayudar a reducir el tiempo que una persona sufre DOMS. A fin de cuentas, una persona que se empuja a sí mismo de una manera saludable y segura durante el ejercicio va a experimentar algún grado de DOMS en algún momento. Esto es una respuesta normal representando el arduo trabajo logrado. También es una señal de que se debe tomar un descanso del uso de los mismos grupos musculares en los próximos días. Los días de descanso son críticos para la reparación y el crecimiento de los músculos, así que aprovéchelos.